Fuego forestal Fuego en el bosque y en el fascistán Este martes y miércoles están llevando a cabo en la región las terceras jornadas binacionales por la protección contra incendios forestales en la Patagonia En la instancia están participando empresas encargadas de suministrar productos para el combate de fuego personas encargadas de manejo de fuego de Argentina y el ingeniero Raúl Burgos de la Universidad de la Frontera quien lideró la instalación del sistema monitoreo remoto de incendios forestales en el Parque Nacional Torres del Páines Además la actividad reúne a destacados expositores que abordarán ante medio centenar de personas vinculadas a los organismos regionales de emergencia diversos temas de interés en la prevención y combate de los incendios forestales de acuerdo a lo señalado por René Cifuentes que es el manejo de fuego de CONAF Sí, este es el tercer encuentro binacional por la protección con incendios forestales en la Patagonia Así, sin apellidos La Patagonia es importante, tiene recursos que son únicos, frágiles que es necesario ponerlos a resguardo y realizar esfuerzos para que no resulten afectados por esta amenaza ambiental que se hace presente cada verano como los incendios forestales Además, sin fuentes expusos sobre incendios forestales en Magallanes una amenaza latente a nuestra flora y fauna nativa Sistema Básico Protección Regional en su presentación Mencionó que en época estival Magallanes se encuentra permanentemente bajo factores de comportamiento extremo por sus fuertes vientos lo que sumado a las condiciones de lejanía e inaccesibilidad configura un escenario probable para la materialización de incendios complejos y mucha resistencia al control si no son abordados con un primer ataque en un lapso de 30 minutos Las terceras jornadas binacionales por la protección contra incendios forestales en la Patagonia son organizadas por CONAF Magallanes y Antártica Chilena patrocinadas por el Ministerio de Agricultura a través de la ceremonia de Magallanes y oficiadas por la empresa Wildfire y Working on Fire Las primeras jornadas sobre estrategias binacionales para la protección contra incendios forestales se realizaron en 2009 en Villa Cerro Castillo y las segundas en 2011 en Punta Arenas porque llegué en el hospital ¡Woooh!